En esta ocasión les voy a hablar de algo llamado eutrofización, esta palabra viene del griego que etimológicamente significa bien nutrido, eu, eu, hace referencia a bien, a bueno, mientras que trofos, trofos, hace referencia a nutrición, así que tal vez lo primero que pienses al ver esta palabra es que es algo bueno, pero como verás en el transcurso del video, este término habla de sobrenutrición, pero en este caso de una sobrenutrición al punto que causa cosas desagradables a nuestra biosfera, así que la idea general consiste en hablar de cosas como el nitrógeno y en especial el fósforo, que es el factor que facilita la tasa de rapidez con la que crecen las plantas. Ya hablamos acerca del nitrógeno en algunos videos sobre el ciclo del fósforo, ¿recuerdas? Y nosotros, los seres humanos, agregamos un montón de nitrógeno y también en especial fósforo a las plantas para que crezcan mejor, porque ya saben, necesitamos a las plantas para vivir, para obtener comida, y entonces lo que está pasando es lo siguiente, imagina que por aquí tenemos algún tipo de tierra, voy a poner aquí algún tipo de tierra, algo más o menos así, imagínate que es una granja, y en la granja, aquí tenemos un cierto cultivo, déjame poner a este cultivo, y bueno, aquí tenemos a unas ciertas plantas, así que las voy a poner con este color, tenemos un montón de plantas, así que las voy a poner, este es mi cultivo, y bueno, a este cultivo lo que vamos a hacer es ahora agregarle fertilizante, entonces aquí tengo mi cultivo, quiero que crezca lo más que se pueda, y entonces le vamos a agregar fertilizante, entonces déjame escribirlo, a esto le agregamos fertilizante, y bueno, tal vez este fertilizante tenga nitrógeno y fósforo en forma de fosfatos, entonces le añadimos fertilizante, y el mayor culpable de lo que tiene el fertilizante es justo el fosfato, así que el fósforo por una parte me va a ayudar a que crezcan un poco más mis plantas, van a crecer un poco más y más rápido mis plantas, ok, pero por otra parte, o dicho de otra manera, un efecto secundario de este fosfato es que el agua para el cultivo, ya sea que provenga de la lluvia o del riego, el agua cuando fluye a través de los cultivos, fluye a través de estos cultivos, y va bajando hasta llegar, no sé, a un arroyo, a un río o a algún lago, va a llevar un exceso de fertilizante, así que supongamos que este es un lago, ok, y ahora como el agua viene llena de fertilizante, entonces este lago va a tener un montón también de este fertilizante, y en particular de estos fosfatos, así que tenemos un montón de fosfatos en este lago, y ahora sabemos que aunque los fosfatos ayudan a que crezcan las plantas, esto también va a ayudar a que crezcan organismos fotosintéticos como las algas, es decir, el lago por sí mismo ya tiene algas, pero ahora si llenas el lago de fosfatos, las algas se van a volver locas y entonces van a crecer por toda la superficie del lago, y es justo aquí cuando me refiero que el alga va a estar sobrealimentada, y esto porque tendríamos más fosfato de los que naturalmente tendríamos sin fertilizantes, y bueno, no solamente los fertilizantes, ojo, también los detergentes, hay varios detergentes que tienen fosfatos de sodio que, una vez más, causan eutrofización. Muy bien, y ahora seguramente te vas a preguntar ¿qué tiene de malo que tengamos aquí a esta cantidad enorme de algas? Vas a decir, bueno, tal vez el agua se vea un poco más verde, o bueno, es un poco menos clara, un poco menos traslúcida, pero bueno, aquí tenemos un montón de organismos viviendo que puede estar mal, pero el problema viene cuando todas estas algas mueren, porque cuando todas estas algas mueren, empiezan a sumergirse, van a empezar a sumergirse adentro de este lago, ok, sus cadáveres van a caer y luego lo que pasa es lo siguiente, las bacterias que están en el lago comen estas algas, estas algas muertas, pero si las bacterias empiezan a consumir un montón de algas, bueno, empieza a haber un montón de bacterias en este lago y estas bacterias también consumen oxígeno, y ya hemos hablado de la importancia del oxígeno en la respiración, entonces las bacterias van a consumir todo el oxígeno del lago. Y ahora bien, cuando pensamos en animales que habitan el lago o el océano, déjame poner por aquí la superficie de este lago y voy a poner por aquí a algún animal, no sé, se me ocurre un pez, voy a dibujar por aquí un pez que esté bien feliz en este lago, aquí está mi pez y está bien feliz en este lago, bueno, este pez necesita oxígeno de la misma manera que nosotros para poder vivir y los peces obtienen el oxígeno cuando las olas rompen o cuando hay una cascada y entonces entra el oxígeno al agua y es justo así que estos animales marinos pueden vivir, pueden respirar. Ahora, si tenemos por aquí a nuestras bacterias y todas estas bacterias están consumiendo el oxígeno del agua para poder descomponer a toda la cantidad de algas que cayeron al morir, y recuerda, toda esta alga muerta se produjo por los fosfatos, entonces lo único que va a pasar es que estos animales marinos ya no van a poder vivir aquí, se van a morir. Y la ironía aquí es que por querer fertilizar este cultivo para que crezca más rápido, entonces los fosfatos hacen la eutrofización, lo cual está haciendo que crezca más un organismo que otro, y en este caso eso nos lleva a que se consuma el oxígeno del agua que ayuda a otros organismos a crecer, y esto es lo que genera es lo que llamamos una zona muerta, así que este pez va a morir y aquí se va a generar una zona muerta, déjame escribirlo, y esto porque no tenemos el suficiente oxígeno, y estas zonas muertas son un problema serio. Aquí hay algunas fotografías, en esta primera tenemos una zona muerta por eutrofización, y si muevo la pantalla, por aquí puedes ver otra, y probablemente has visto algo así, sobre todo en lugares donde desemboca el drenaje de aguas residuales o algo así, y realmente se ve así porque tenemos un exceso de nutrientes que hacen que estas algas eclosionen y se salga de control, así que cuando mueren estas algas las bacterias las consumen, junto con eso consumen el oxígeno, y al final nada más puede vivir ahí. Y esto está pasando también a una escala macroscópica, y ahora por acá tengo otra ilustración donde vas a poder ver todas las zonas en el mundo que tienen eutrofización, y puedes ver que en general se encuentran en las zonas donde hay más industrias, en las zonas donde hay una mayor cantidad de agricultura y sobre todo una mayor cantidad de industria agrícola, donde obviamente usan más fertilizantes, y esto hace que además desde las ciudades se mantén todos estos fosfatos que causan eutrofización. Y si ahora nos fijamos por aquí y podemos ver que este es el mar Caspio y le hacemos un acercamiento, lo puedes ver justo aquí, esta es una imagen que ha sido tomada por un satélite, y en ella puedes ver que hay eutrofización. Justo aquí, toda esta zona donde tenemos un color más verde, esta zona y esta zona de acá, tiene eutrofización. Observa que el agua se ve de un color distinto, y bueno, este es un problema ecológico muy grave en el cual tenemos que pensar. En un nivel los fosfatos y los fertilizantes y los nitratos se ven como algo bueno, algo que nos ayuda con nuestros cultivos, pero hay que tener mucho cuidado en donde realmente van a terminar.